¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, we're around! ¡Ay, we're around! ¡Serrana pequeña niña no eres mi amor! ¡Ay, qué zapato! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahora déjame! Déjame. 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 ¡No me dejes! ¡No me dejes, yo me tome por sorpresa! ¡Puro atrevido, siempre he sido yo! ¡Si tengo ganas, se fue lo que me da la gana! ¡Tú eres divertido, si piensas mal, me encuentras preocupado! ¡De tu lado no me voy a separar! ¡Pienso diferente, yo vivo de la gente! ¡Y mi manera nos la van a cambiar! ¡Do, do, do! ¡Corre con mis calles!